Seguro que la recuerdas, ella es la primera residente de la Especialidad de Enfermería Pediátrica en la Comunidad Valenciana. Ya han pasado dos años y está alcanzando el fin de su formación, por ello la futura especialista hace un balance de todo el conocimiento que ha adquirido. La experiencia está siendo muy buena, mejor de lo que imaginaba. No pensaba que la especialidad me fuera a gustar tanto. Desde la habilidad en comunicarme con el niño en cualquier edad, es muy importante saber expresar lo que le vas a poder hacer al niño y que te entienda, técnicas de enfermería, por supuesto, y la cercanía hacia el padre también. Cualquier enfermera que le gusten los niños y piensa que puede especializarse, que lo intente porque es una pasada poder aprender y tener esta oportunidad. Ha pasado por todas las áreas y gracias a ello es capaz de enfrentarse a cualquier situación. La verdad es que pasa por muchos servicios, desde intensivos, UCI, empermaturos, niños agudos, pasa por todo. Entonces la visión es tan integral que vas a tener una residencia muy satisfecha, la verdad. La visión que tengo ahora del niño pediátrico es una visión muy integral. Entonces pierdes como el miedo de enfrentarte a cualquier niño en cualquier etapa y en cualquier edad. Ser pionera de la formación en su especialidad y en un hospital como el de Manises, le ha permitido poder desarrollar todas las habilidades necesarias para realizar su trabajo de una forma integral. El poder formarte en un hospital comarcal como Manises también es importante porque aquí tiene mucho volumen de niños y viene cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de patología que puedes ver en otros hospitales pero aquí lo tienes todo un poco más concentrado. Poder iniciar esta especialidad tanto en la Comunidad Valenciana como en este hospital, la verdad es que estoy orgullosa. Miriam está finalizando el segundo y último año de su residencia, pero detrás de ella llegan más promociones de nuevas enfermeras pediátricas. Por ello, la primera residente en la especialidad aconseja buscar siempre la excelencia. Que sigamos luchando por mejorar incluso más la formación porque al ser el primer año tienes cosas que se pueden mejorar. Entonces la residente debe luchar también por mejorar esa formación y las carencias o poder potenciarlas. Entonces le aconsejo que siga cuidando a los seres pequeños que vayan a entrar y sigamos luchando por mejorar. Junto a la docencia, Miriam ha podido aprender junto a sus compañeras, pero también han sido estas las que han podido adquirir conocimientos a través de ella. Da como una especie de esperanza también a las enfermeras con las que he estado de que podemos especializarnos, de que se puede lograr el superar un EIR, el poder hacer la especialidad y también el que tener ellas también una enfermera que ya es enfermera y a la misma vez está aprendiendo, yo creo que las enfermeras con las que he topado es como un aliciente para seguir enseñando lo mejor de cada una. Su futuro ahora es una incógnita, pero ella lo tiene claro. Voy a luchar sobre todo para adquirir un puesto de trabajo en el área de pediatría. La bolsa aquí en Valencia no funciona bien en pediatría, pero bueno, yo creo que luchando las que vayamos a salir por buscarnos un hueco en la pediatría, yo creo que es primordial. Su satisfacción no solo se concentra en todo lo que ha aprendido y ha podido experimentar en esta primera residencia de enfermería pediátrica en la comunidad. Lo es, sobre todo, por la calidad de sus cuidados y la mejor asistencia hacia los más pequeños de la casa y futuras generaciones.